Vamos a trabajar con el libro Valor para cambiar, página 191. Compartir. La vida es un conjunto, por ello no es suficiente observar sólo la parte que nos agrada. Es necesario observar el cuadro en su totalidad, de manera que podamos tomar decisiones realistas y dejar de prepararnos para las frustraciones. Al convivir con alcohol y con muchos de nosotros, encarábamos situaciones que cambiaban constantemente, en las cuales nuestro sentido de la realidad se alteraba minuto a minuto. Nos adaptábamos tomando cualquier parte de la realidad que nos convenía, pasando por alto el resto. Una y otra vez nos sentíamos abrumados porque la realidad no desaparecía por el solo hecho de pasarla por alto. Nuestras vidas seguían siendo ingobernables, mientras que creamos que sólo la mitad de la verdad es real. Por eso el compartir es un instrumento importante de Alanón. Cuando compartimos con otros miembros lo que en realidad está sucediendo, abandonamos nuestra negatividad y nos anclamos en la realidad. Si bien es difícil afrontar ciertos hechos, cuando logramos encararlos, dejamos de darle nuestra negatividad el poder de abrumarnos constantemente. Recordatorio para hoy, no puedo enfrentar algo a menos que reconozca su realidad. Cuando estoy dispuesto a verla al cuadro en su totalidad, doy el primer paso hacia una vida más gobernable. Si has construido castillos en el aire, tu trabajo no se perderá necesariamente, porque ahí es donde deben de estar. Simplemente ahora ponle cimientos. Faltado con este tema, vamos a hacer cuatro preguntas con sus respectivas respuestas. ¿Para qué me sirve una reunión de Alanón? Para escuchar y compartir mis dificultades, mis alegrías. Es súper importante regalarnos muchas reuniones. Que lo que me sugiere el programa en cuanto a compartir se refiere. Que compartamos más del programa que de los problemas. Si siento la urgencia de hablar de mis dificultades, compartamos con la madrina. ¿Quién más me puede ayudar fuera de la madrina y la literatura? Mi poder superior a través de mis compañeros de Alanón. ¿Cuál es el obstáculo número uno que no nos permite compartir plenamente? La vergüenza y la desconfianza. Que es principio fundamental poner en práctica al compartir con confianza y seguridad el anonimato. En una reunión de compartir es que es vital e importante tener muy en cuenta para aplicar y practicar el apadrinamiento. ¿En qué principio me habla el compartir con Dios, conmigo mismo y con otro ser humano? Quinto paso. ¿Qué otro defecto no me permite compartir honestamente? La negatividad. ¿Cuál es la clave de la recuperación? Compartir. ¿Quién puede contar mi historia? Solo yo. ¿Qué otros principios son fundamentales en este tema? El desprendimiento emocional, las expectativas poco realistas, los límites, la oración de la serenidad y muchas reuniones de Alanón. ¿Qué lemas son bien acordes con este tema? Que empiece por mí. Suelta las riendas, entrégueselas a Dios. Juntos podemos lograrlo. Vámonos con esta reflexión. Debemos de aprender a depender de otros. Y a veces aceptar que otros dependan de nosotros. Solos no lo lograremos. Hasta aquí el trabajo con el tema. Compartir. Compartir. ¡Algo lo he earned. Gracias por ver el video